Bueno, acá estamos, nos hemos entrado a robar unas uvas con permiso en la finca El Ángel, estamos viendo los parrales y bueno, acá está el podador principal mostrarle la tijera, ¿dónde está la tijera? Tengo la tijera Ah, acá está, el cuerpo, el arma del delito Bueno, acá están los partícipes, los cómplices Todos los aplaudidores Sí, la Silvia que fue la iniciativa y los mandó a los hermanos acá a cumplir con la... Claro, y bueno, y después vamos a sacar una foto de la caja con todo el... Con el hurto Eso, con el hurto Con las pruebas del delito Yo también estoy, pero yo me voy a sacar fácil La polvadera